muy buenas navegantes y navegantas hoy es un grandísimo día para estar con vosotros por eso bienvenidos al canal esto es vídeo y tácora y bien en el vídeo de hoy bueno deciros que esta semana estado de compras digamos estado comprando tanto material nuevo como material de segunda mano voy a enseñar una de las cosas que he comprado pues nada os estoy contando esta semana pues estas compras que he hecho no a ver si voy a poner un poquito más para abajo para que ya vayáis haciéndonos boca de que es lo que os voy a enseñar pero antes deciros que bueno pues habéis visto el vídeo anterior que entre otras cosas me compré esta camiseta que también os la quería enseñar lo veis así que bueno pues empezamos con material nuevo y material usado más material nuevo que voy a usar y digamos sólo hoy bueno esta es la primera vez que lo uso es este micrófono de pinganillo digamos que voy a utilizar para hacer la grabación que estáis viendo en estos momentos es decir voy a de momento estoy utilizando el micrófono de la cámara y en algún momento pasaré el audio de la grabación que haga con este con este micrófono así que nada me lo voy a acomodar y os enseño lo que lo que tengo en esta caja de acuerdo vale yo creo que ahí está bien y a partir de aquí pues se pues empieza a grabar con este micro ahí estamos así que bueno a lo que íbamos os quiero enseñar lo que he comprado en esta en esta caja que lamentablemente no está en el mejor de los estados porque no pertenecía a un coleccionista pero él lo habréis visto en la descripción del vídeo desde luego es esta edición de la super nintendo que no es la classic mini ni mucho menos es la edición super mario on start de la nintendo sns o la super nintendo nunca he tenido esta consola bueno en anteriores vídeos ya os he explicado que a lo largo de la de mi historia o de la historia de este mundillo me han faltado algunas consolas una de ellas era esta la super nintendo que nunca la tuve en su día pues opté por la mega drive no porque fuera ni mejor ni peor simplemente tuve mejor oportunidad de comprarme una sega mega drive y ésta no la tuve nunca así que como esas cosas que te dejan la espinita clavada pues siempre he tenido la cosa que si algún día encuentro una unidad que esté en buen estado y no esté de colorada etcétera puedes hacerme con una no y ha sido bueno pues hace poco se señala la nintendo wii que me compré que tampoco no tuve nunca y ésta será pues ya de las pocas consolas que me falten de nintendo para completar no sé si tendría que completar la colección pero bueno es una de las que me ha faltado así que voy a abrir la caja y os enseño que tenemos dentro no sé si me vais a ver bien a partir de ahora bueno la caja está bastante bastante deteriorada y así que yo no sé si debería de abrirla por los dos lados y empujar porque realmente es una pena yo pensaba que la caja estaba en mucho mejor estado pero no los corchos interiores y todo pues están destrozados y os digo no como no pertenecía la consola a un coleccionista pues bueno ya sabéis que cualquier coleccionista las cajas las mantiene impecables pero no es el caso no es el caso a ver si no me cargó nada vale voy a acercar el micro para que veáis el estado de la caja fijaros pues uno de los corchos me lo he llevado por delante voy a acercar en la cámara quería decir para que veáis no bueno pues ahí estaría la consola con los cables es decir también que le falta uno de los cables que bueno pues hablando con él con el comprador o con el vendedor pues he llegado a un trato que me hiciera una rebaja porque él no sabía que me faltaba que le faltaba este cable bueno ya veis pues por un lado tenemos las instrucciones del juego lo de los juegos que incluye la carta de garantía original todos los embalajes sí sí que son originales los veis aunque bueno pues los plásticos están bastante tocados y aquí tenemos las instrucciones de la propia consola que bueno están los desde luego las instrucciones son las originales están en perfectísimo estado pero bueno pues los embalajes pues pues ya veis un poquito pues pues bueno pues lo que lo que puede ser pues para un material de tantos años no lo que sí me he convencido y es por lo que me he hecho con esta unidad es que como veis no hay ningún rastro de amarilleo no tienen rayas significativas desde luego de mal uso se ve perfecta la consola y bueno según me ha dicho tampoco es una consola que estuviera funcionando 24 horas al día durante 15 años no se usó pues durante poquito tiempo pues porque tampoco es que tuvieran demasiados juegos para poder disfrutarla pero ya veis que que pues es una unidad que está bastante bien cuidar no así la caja por desgracia veis los muelles funcionan y no tiene ningún aparentemente ningún daño físico por eso bueno pues está esta consola me ha me ha convencido para la compra en cuanto a lo bueno pues ya veis los dos mandos de rigor en estas unidades voy a ver si puedo soltarlos y aquí lo veis también están en un estado impecable o eso es lo que parece es la primera vez que los veo así que yo espero que mis palabras sean de confianza luego no sea que tengan algo roto no pero ya veis están en perfecto estado los botones y los gatillos funcionan perfectos y luego tendríamos pues bueno el otro mando que también parece estar en muy buen estado ya veis que no tienen ningún tipo de decoloración ni bueno aparentemente ningún golpe nada que nada reseñable bueno nada reseñable no es que están impecables y tenemos la propia fuente de alimentación original no en algún sitio a esto sí pues le he visto pues pues el logotipo de nintendo que por ahí estará lo veis y este cable pues bueno aunque está muy enmarañado pero está en muy buen estado la verdad es que el único cable que ha faltado aunque aquí ya veis que hay un cable rf esto es un cable de antena totalmente normal que es macho por este lado y macho por este otro lado también que este es el que va pues el que va aquí no pero me ha faltado el cable el multi del cable multi digamos el que tiene los los tres colores de blanco amarillo y rojo para conectarlo a la toma de audio vídeo no a la v y este bueno pues debido a esto pues también pues he podido negociar un poquito a la baja el precio de la consola y bueno pues como es una edición all stars ya veis aquí que trae el juego de super mario all stars lo veis este es el juego que en principio esta consola de trae en el pack en super mario all stars aquí tenemos pues varias versiones de los juegos de mario ahora ahora mismo no sé cuáles son exactamente pero creo que hay cuatro unos cuatro o cinco juegos de mario y luego pues el vendedor ha incluido esta versión de fifa 97 que es la primera vez que la veo es decir no sabía que estaba incluido en el pack a ver si me veis y pues esto es lo que me he comprado no está hoy que hoy hoy mejor dicho imposible hoy que está de moda está en boga está en auge está en boca de todo el mundo la s&s mini me voy a comprar esta unidad de super nes bastante más barata que lo que se está vendiendo ahora mismo la s&s mini no que ese es otro tema de conversación del que algún día me puede gustar hablar si todo este tema de especuladores especulaciones y compradores pues me viene a colación o sigue así no yo desde luego estoy encantado con esta consola ya os digo que no se le ve ni ni siquiera se le ve rastro de polvo se ve perfecta no me digáis que no es una consola chulísima porque es que se ve preciosa todavía yo creo que sería una consola que hoy en día si te le hicieran así no sería una consola fea en absoluto los detalles que tiene y los niveles de acabado yo creo que son de un nivel premium hoy en día así que bueno chicos esto es todo un día pues pues la usaré jugaré a los a los mario que tengo aquí el fútbol desgraciadamente por suerte por desgracia no lo sé no me gusta y jugaré a los juegos de mario con ella que es para lo que me he comprado esta consola porque todo el mundo sabemos que con esto se puede emular perfectamente hoy en día pero sí sí que os digo que si tenéis opción de jugar a estos juegos originales ya sé que todo esto cuesta mucho dinero muchas veces el coleccionismo este pero si tenéis opción de jugar a estos juegos originales hacedlo porque yo estoy volviendo a jugar a juegos de wii bueno volviendo no estoy jugando a juegos que nunca había jugado de wii estoy re jugando juegos de playstation 1 y dentro de poco pues jugaré a esta pequeña maravilla que son los mario pues los mario all stars no que tendré aquí así que nada chicos sin más me despido a vosotros recibir un pedazo saludo fuerte grandísimo si quieres decirme cualquier cosa si quieres suscribiros al canal dejarme cualquier aviso abajo que yo os voy a pegar un pedazo de abrazo así de porzo venga chicos nos vemos chao chao